¡Hola Makers! ¡Cuánto tiempo sin veros, sin dedicaros un tiempito! Bueno, en el vídeo de hoy os traigo mis pequeños reyes y algunas compras que he comprado dedicado a mí, a mi cumpleaños, que ha sido el 19 de enero. Deciros que me he vuelto a cambiar el color de las mechas californianas y me he puesto un rubio más natural en las puntas, con el cual estoy mucho más contenta del amarillo que se me quedó tan feótico, por así decirlo. Me gusta mucho más este color. Ya me lo diréis en la caja de inbox y tal. Y bueno, deciros que vengo aquí, estoy en otro ladito de este mundillo de YouTube, estoy grabando desde otra ubicación. Espero que se vea muy bien, ya me lo podréis decir también en la inbox. Porque me he mudado, sí, me he mudado, y eso significa que no puedo hacer vídeos, o sea, sí puedo hacer vídeos, pero no puedo subirlos tan a menudo porque no tengo wifi. O sea, me he mudado, estoy muy feliz, pero por otra parte no tengo wifi, ni red, ni nada para subir mis vídeos. Y cuando tengo contratación de mega, hay muy poquitos, o no los quiero invertir en subir vídeos a YouTube, como comprenderéis, ¿verdad? Bueno, sin más dilaciones, empiezo ahí sin corte y sin nada. Bueno, uno de los regalos que obtuve por mi 30 cumpleaños, sí, por mi 30 cumpleaños. Bueno, como ya sabéis que me gusta tanto Hello Kitty, pues entonces mi pareja me regaló este anillo tan bonito, a mí me encanta, es de plata, y me gusta muchísimo. Bueno, mi uña, como las veréis, las tengo súper mal, pero espero que me perdonáis porque no he tenido tiempo ni de... Bueno, mentira, me las hice ayer, ¿vale? Y son estas de Mercadona, que es un... que está ahora en Mercadona, que es este de aquí, os lo voy a enseñar, que se llama Love, que me lo regalaron para mi cumpleaños y me encantó, y me encanta. Sí, está muy bonito, tiene un toscop de corazoncito, y un de estos... y... Un... Sí, ahora, el especismo. Laca de uña, de color rojo, ¿vale? Hasta ahí bien. Pues son lacas de uña de color rojo, y la verdad que da así el resultado. Pero, oye, he estado haciendo las faenillas del hogar, y fatal, y se me ha ido todo, o sea que... Si lo recomiendo, pues bueno, pues sí, porque da un toque bonito para la noche de San Valentín, y tal, y queda muy romántica la uña. O para ponerlo a lo mejor solo dos, yo es que quería probarlo entero y me lo he puesto todo. Y bueno, pues eso es lo que hay. Espero que es muy bonito, desde aquí muchas gracias a Marisol, que me lo regaló, y me gusta mucho. Que me regaló también, para mi cumpleaños, este NFC de Hello Kitty, tan, tan bonito, que me gusta tanto. Deciros que me regalaron más cosas, pero... Son cosas en plan de electrodomésticos, en plan cafetera, una hervidora de verduras, una arrocera, ¿qué más? Un horno. Entonces, con lo cual, no voy a venir aquí con los cacharros a enseñarlos, pero me regalaron muchas cositas. Eso es porque no me he portado muy mal, supongo, ¿no? Bueno, también mi amiga Reme, que me encantó, me regaló otro lote de vasos más, pero estos son los vasos que me encantan. Son de Hello Kitty, por supuesto, y ya tengo muchos más para mi colección, porque soy una fanática de Hello Kitty, me encanta Hello Kitty, y me encantan. Y otro regalito que obtuve de Reyes, fue esto, que me lo regaló mi hermana, que es súper precioso, que es para el baño, y trae, pues, geles de baño, un jabón, bueno, varios jabones, sales de baño, una esponjita, y este cacharro aquí de lata, súper pin-up, que es muy bonito, y la verdad, lo tengo puesto en el salón de decoración, aunque debería de ir en el cuarto de baño, pero va muy bien, y lo tengo en el salón. Y la verdad, no lo pienso ahora mismo abrir, porque me gusta cómo queda el empaque así, entonces, pues, seguramente, hasta que no me arte, pues, lo dejaré así, porque me gusta muchísimo. También deciros que, al tener mi familia en otro pueblecillo, pues, mi cumpleaños me ha tocado pasarlo con mi pareja y tal, y muchos de los regalos que me tienen que dar, pues, todavía no los he recibido, entonces, no los puedo enseñar, ni puedo saber lo que son. Entonces, bueno, pues, si recibo regalillos, pues, entonces ya os lo enseñaré en otro vídeo, pero ahora mismo es lo que tengo y es lo que os puedo enseñar, y seguramente se me habrá olvidado algo, pero bueno. Y respecto a otros regalos que yo me hice, pues, fueron, por ejemplo, este lápiz automático, colorproof, que es de Astor, y me gustó mucho. Y bueno, tengo que, dice que es un trazo preciso y permanente, dice que tiene un resultado de larga duración, que es resistente al agua, y tiene una mina de retroceso y cierre hermético, y que está oftalmente, oftalmológicamente testado. ¿Vale? Entonces, pues, bueno, lo tengo que probar. Deciros, si me veis hoy el delineado, que el delineado este estoy utilizando ahora mismo el eyeliner de Wet n Wild, que lo estoy probando. Estoy haciendo una revisión para comentar si es bueno o malo, ya que yo siempre me delineo de toda la vida con el de Mercadona, que es mi favorito, y me va genial. Y la verdad, quiero decir que se me hace muy incómodo, en plan de que no es rápido, me tiro mucho tiempo para hacer el trazo de lo que es el cut eye, o el eyeliner, pero me gusta mucho, mucho más el resultado, cómo queda con este eyeliner, porque es mucho más preciso. Quiero decir que hace la línea muy finita, y el delineado es más bonito, más, cómo decirlo, más fino, más delicado, con el otro me salen los trazos más gorditos, más choni. Entonces, pues, la verdad es que por ahora me está gustando mucho, mucho, mucho el resultado de este eyeliner. Bueno, de hecho, es una tendencia que se va a llevar, y se ha llevado durante este tiempo, y va a seguir en tendencia. Y bueno, eso por ahí. De bases de maquillaje, me he comprado dos, bueno, me he comprado varias, pero bueno. Esta es de Astor, la Skin Matte, maquillaje fusión, y bueno, esta ya la había probado, y me encanta, la pillé de oferta, y me la tuve que llevar. Y bueno, este es el color 103, tiene una protección solar del 20, y me gusta mucho esta base, ya os digo que la he probado. Y entonces, pues, es un básico para mí, porque me gusta, y me gusta mucho, mucho más que, por ejemplo, la New Dilution de Catrice, que es la que llevo ahora porque la quiero gastar, y quiero empezar otras, pero eso es que hasta que no gaste bases, pues no quiero abrir otras, ¿vale? Después tengo la Fit Me, que os prometí que os haría una review, pero yo ya la he utilizado, pero aún así, porque la saqué en productos terminados, pero aún así, me gustaría hacer una review, una demo con vosotras in situ, para que veáis cómo queda puesta, y tal, y decir mi opinión sobre ella al 100%. Bien, esta es la Pure Base 235, yo creo que irá bastante bien con mi color, porque no quiero utilizar, o sea, es que estoy utilizando muchas bases blanquecinas, y me estoy dando cuenta de que me dejan el piel, o sea, la piel muy fantasmagórica, y entonces estoy intentando utilizar un pelín de colorcito, y aún así, ya veis que en el vídeo, entre el color y todo, pues se me ve la piel blanca, entonces, pues bueno, pues estoy intentando comprarme las bases no muy blancas, ¿vale? Bueno, también me he comprado estas dos bases, pero en barra, en stick, bueno, yo las vi a una chica mexicana, que me encanta que hace vídeos, y bueno, ella la utilizaba para hacer el contorno, y después sellarlo con polvo, entonces yo las he cogido oscuras, aunque no son muy oscuras, pero he procurado que sean lo más oscuras posible. Esta es, eh, tengo la 220, y la 315 miel, eh, son polvos matificantes, pero en stick, eh, pone que son anti-shine, y son de Maybelline, son de la marca Fit Me, bueno, de la gama Fit Me, y bueno, este es el Soft Honey, y el Natural Base, y ya os digo que yo lo quiero para hacer los contornos, por eso lo he cogido oscuro, pero no sé qué tal irán, si eso, pues lo probaré también en lo que es la piel, para, como base, a ver qué tal van, y el flequillo me da hoy mucho por culillo, eh, pero bueno, claro, y ya de labiales, para ir finalizando, ay, quédate quieto, pelo, y ya de labiales, para, ah, sí, y ya de labiales, para ir finalizando, me compré estos tres, perdonad, estos tres de la gama Maybelline Super Stage 24 horas, que me gustan muchísimo, no los tengo abiertos, porque, eh, porque ahora mismo tengo rojos, tengo el nude, y bueno, cuando se me vayan gastando, pues lo iré abriendo, eh, son este tono Absolute Plume, que aunque yo creo que voy a tener que ir abriéndolos, porque, a ver si lo puedo abrir, porque se está como poniendo un poco rancio, os lo he visto yo un poco rancio, y me da mucho cosilla de que se pongan los productos malos, y como esto es un tono invernal, pues, lo voy a abrir, para que lo veáis, ¿veis? Es que, ¿veis? Lo veo ahí un poco chungo, digo, voy a abrirlo, porque vaya que se ponga feo, vamos a hacer aquí un swatch, que el tono es precioso, es como un marroncito, y me lo voy a aplicar con vosotras, me voy a quitar este que tengo, que es el nude de otoño, que sacó la gama DS, porque ahora me ha dado mucho por los nude, y bueno, vamos a probarlo, aquí en situ, yo creo que da un tono muy bonito, y no sé si los estáis viendo bien, porque me está viniendo todo el solecito, que ahora mismo en esta época se habrá creado desde mucho, porque si me veis con estas pintas, con polares y todo, es porque estoy congelada, congelada, y bueno, que el tono es este, es la verdad un poco raril, es como un marroncito, pero el labio mordido fuerte, que la verdad no está nada mal, me gusta la verdad, y como ahora me ha dado por este tipo de colores, pues ahora le echamos el bálsamo, y ya se queda mucho mejor, y bueno, los otros sí son más rositas, con lo cual pues los dejaré más para el veranito, aunque también son fucsias y fuertes, y me gustan muchísimo, y bueno chicas, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, me gustaría que me dejarais vuestros comentarios en la inbox, mirad mi flequillo como va, por cierto, hay una petición de cómo me hago el flequillo, la verdad no sé muy bien cómo decirte cómo me hago el flequillo, porque yo me lo dejo ahí a mi bola y se va a dar a su aire, pero intentaré decir más o menos cómo me lo seco, para que más o menos coja forma, porque sí que tiene su historia, y bueno, sinceramente pues muchísimas gracias por seguir suscribiendo a mi canal, por estar ahí, os mando muchos besos, y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo.